El fue el creador. Walter Centeno logró ascender a un equipo de Alajuela Primera División. Grecia será el nuevo inquilino de la máxima categoría y debutará. Además será el séptimo club de Alajuela en estar en la Primera División. Yo necesito que me dejen que esta cancha no la use nadie. Nadie excepto el primer equipo. ¿Por qué? Porque si hay algo que a mí me gusta es defender el fútbol. Y si la cancha está mala yo, mi equipo no va a jugar bien. Entonces le pido al pueblo que me deje esta cancha solo para el equipo de Primera División. Grecia se une a Alajuelense, San Carlos, Ramonense, Carmelita, Alajuela, Junior y Palmares como los clubes de la provincia en estar en Primera División. Grecia no se disputaba una final de ascenso desde el 2008. En aquella ocasión perdió entre Ramonense. La segunda logra meterse en su historia tras 19 años intentando ascender. Creo que sí, jugamos como un equipo de Primera División. Nunca peleceamos, siempre jugamos de pie a pie. Creo que ahí fue donde matamos. Seguí trabajando, seguí trabajando fuerte, dándole duro. Creo que no tenemos que relajarnos, empezar a trabajar desde allá porque sabemos que vamos para la máxima categoría. Walter Centeno es el tercer exmundialista en ganar una final por el ascenso. Tras Roger Flores con goycoche en 1996, Oscar Ramírez con el Santos y en el 2009. ¡Hasta luego! ¡Ahora! ¡Gracias!